Anoche te soñé otra vez Estábamos sentados los dos Estabas con esos ojos y una sonrisa Y me decías te amo amor Y yo, siéntote No te vayas, dime ¿Cómo puedo hacer para vivir sin ti? Anoche te soñé otra vez Estábamos sentados los dos Estabas con esos ojos y una sonrisa Y me decías te amo amor Y ahora quiero llorar Ya no aguanto más Sé que te perdí Pero queda un rato más Y yo, siéntote No te vayas sin mí ¿Cómo puedo hacer para vivir sin ti? Anoche te soñé otra vez Estábamos sentados los dos Estabas con esos ojos y una sonrisa Y me decías te amo amor Y me decías te amo amor Y me decías te amo amor